Perfiles, un espacio de opinión. Amigos televidentes, muy buenas noches, bienvenidos a este especial de Perfiles. Gracias por acompañarnos. Hoy hemos invitado al exalcalde de Quito y también exasambleísta Roque Sevilla para hablar justamente de estos dos temas. La ciudad capital que está en pleno auge en sus fiestas de fundación. Y también la asamblea constituyente, una coyuntura que de alguna forma ha quitado perfil, se ha dicho, a las fiestas capitalinas. Hablaremos de estos dos temas con Roque Sevilla. Bienvenido. ¿Cómo ve a Quito en este momento? Bueno, yo creo que es una ciudad que tiene una serie de elementos altamente atractivos. La recuperación del centro histórico ha sido una cosa realmente importante en la ciudad. Y como eso, algunos otros esfuerzos que se han hecho en el campo, por ejemplo, del agua potable y alcantarillado, avances muy importantes. Pero con problemas muy grandes en el campo de la transportación, del tráfico, de la contaminación atmosférica y del tema de seguridad. Esos son como temas que siguen latentes, que no se han atendido con la profundidad de la fuerza necesaria y que creo que a todos nos preocupan. Vamos desmenuzando esos temas que son importantes. El del tránsito vehicular. Si bien es cierto, se ha hecho esfuerzos para evitar las congestiones generalmente en horas pico, pero parece ser que no es suficiente. ¿Hacia dónde tenemos que ir en ese tema? Las medidas que se han tomado han sido medidas muy simples, ¿no? Pasos a desnivel y hasta ahí ha llegado. Porque realmente en tránsito yo no he visto una concentración importante de gestión. La ciudad de Quito, por su morfología, por su forma, de hecho, tiene problemas y va a tener siempre problemas en el tránsito. Es un largo chorizo de 44 kilómetros de largo con un cuello de botella en el centro histórico de 3 kilómetros de ancho. Entonces, siempre vamos a tener problemas en el tránsito. Es decir, ¿no es cuestión solamente de quitar redondeles y estructurar de mejor forma la, diríamos, la estructura de las vías, sino hacer cambios más profundos? Es que hay que hacer cambios desde el comportamiento del usuario a medidas de control de tráfico y instalación de infraestructura. Son esas tres cosas en términos generales. Pero yo recuerdo cuando discutía esto con César Arias, el asesor que tuve yo en la alcaldía, que es un verdadero experto en la materia, me decía que habían más de 16 medidas que habían que tomar, muy diferentes, y le voy a citar rápidamente algunas de ellas. Uno de los problemas que tenemos en las vías es que el parqueo se hace en las vías. El momento que usted parquea un automóvil en una vía, le reduce a la mitad el tráfico cuando éste está cargado, porque todos los vehículos tendrán que pasar por la mitad de la vía que queda al lado del vehículo parqueado. Esto hace que algunas vías importantes deban ser totalmente prohibido el parqueo. Pero esto no se soluciona sólo con una prohibición, sino con un planteamiento agresivo de invitar a la empresa privada a construir parqueaderos, a desarrollar esas opciones, a darles beneficios tributarios, a no permitir en ciertas áreas más construcción de edificios sin que haya un edificio de parqueo preferente. Pero, ¿dónde construimos parqueaderos en estos momentos? Porque también el problema de Quito es un problema de espacio. ¿Podemos crecer, diríamos, verticalmente? Yo creo que con la salida del aeropuerto vamos a poder crecer verticalmente siempre y cuando haya parqueo para los vehículos, porque caso contrario no podemos circular. ¿Estos parqueos dónde los construimos? En toda la ciudad hay que hacer un mapeo, estaba haciendo un ploteo, como se llama, y cada cierto número de cuadras o de manzanas tiene que haber un determinado número de parqueos. Y en lugares donde existe alta concentración de la construcción, un buen ejemplo es la avenida República del Salvador en la ciudad de Quito, donde ya prácticamente es imposible circular, no existe un solo edificio o una sola facilidad de parqueo. Entonces, como eso, existen muchos lugares en la ciudad que requieren de parqueos. Entonces, esa sería una medida. La segunda medida elemental, absolutamente necesaria, que sé que el alcalde hizo un esfuerzo en ese sentido, y la policía se opuso y el gobierno no le apoyó, el gobierno de Correa no le apoyó, es todo el sistema de semaforización totalmente coordinado y unificado. Tenemos dos sistemas de semaforización, ninguno coordinado con nada. El momento que el semáforo en el que uno está esperando se pone en verde, el siguiente a la cuadra se puso en rojo. Y esto hace que la circulación se vuelva imposible. Entonces, ahí hay una segunda medida. Una tercera medida es tratar de que a horas determinadas ciertas avenidas tengan una sola dirección de flujo. Porque se mire cuál es la carga mayor de flujo que existe a determinadas horas, y a esa se le da preferencia. ¿Cómo sucede en este momento en los túneles? Bueno, pero muy poquitos lugares tienen ese sistema. En ciudades como Bogotá, muchísimas vías han sido manejadas de esa manera con resultados sumamente positivos. Otra medida importantísima que tendremos que tomar, lo más temprano que tarde, es el de las placas de números pares e impares, que tiene consigo elementos positivos y negativos, pero en el momento extremo hay que ponerlo. Pero lo mejor es una determinada placa con un determinado horario. Eso hace que se reduzca la carga que puede existir de... Y otra medida fundamental, que la ciudad ya lo tenía programada y que en algo se ha avanzado, pero quedado trunco, son las alternativas de circulación distinta, que no sean con automotores, en este caso con bicicletas, para hacer ciclovías. Las ciclovías pueden generar una reducción sustancial de la movilización de automotores. Y esto, sobre todo en las zonas planas, deberían tener una preferencia enorme sobre los automotores. Tampoco se ha hecho una medida común. De estas hay 16 que se pueden tomar, que se podría enumerar largamente. ¿Qué pasa? Si bien es cierto, esto apunta con preferencia a lo que es el tránsito de vehículos particulares, pero ¿qué pasa con el transporte masivo? Bueno, ese es el otro gran rubro en el que se ha hecho muy poquito. Había todo un plan del propio gobierno municipal actual, desarrollar otras vías exclusivas para buses, retirar los buses de las vías en que no tenían exclusividad, y eso se ha avanzado, pero muy lentamente, si es que algo se ha hecho. No existe ningún esfuerzo, por ejemplo, de vías exclusivas este o este. Entonces, en algo se desarrolló el elemento norte-sur, pero de este o este prácticamente es imposible para aquella persona que no tiene vehículo circular de manera eficiente. Esto hace que la mayoría de los ciudadanos en Quito quieran tener un vehículo privado, porque, caso contrario, no pueden circular con facilidad. Hay que invertir en esto mucho más, hay que mejorar el sistema del Prolebus, que estaba programado transformarlo en unos vehículos que tenían varios vagones, y las paradas, agrandarlas para que esto funcione, no se ha hecho esa parte tampoco. De tal manera que ahí hay una larga lista de esfuerzos que se deben desarrollar. Ahora, la posibilidad de construir otro tipo de transporte, bueno, usted ha hablado del transporte este a oeste, pero la posibilidad también de construir un transporte rápido, se decía, elevado tal vez, subterráneo tal vez, ¿tiene que pensar en eso? Quito es una ciudad como para manejar este tipo de transporte. Bueno, este rato, con el pasaje que se paga de 25 centavos, eso es imposible lograr. Para realmente hacer transporte de alta velocidad y de alta eficiencia, se utilizan los metros o los sistemas elevados. Y esos demandan mínimo un dólar, este rato en Europa están costando alrededor de 3 dólares 50 el tramo. Y esto, no hay capacidad de pago de la población, porque es la población más pobre la que utiliza el sistema de transporte. Por eso escogimos el sistema del Prolebus, que resultó de enorme eficiencia y que ha sido ahora copiado en todas partes del mundo. El último país que se ha copiado, el ejemplo de Quito, es Vietnam. Allí se están desarrollando un ejemplo tomado de la ciudad de Quito.